Vinieron pues a un lugar que se llama Getsemaní, y dijo a sus discípulos, sentaos aquí, entre tanto que yo oro. Y tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan, y comenzó a entristecerse y angustiarse. Y les dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad. Yéndose un poco adelante se postró en tierra, y oró que si fuese posible pasase de él aquella hora. Y decía, Abba, Padre, todas las cosas son posibles para ti, aparta de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. Vino luego y los halló durmiendo, y dijo a Pedro, Simón, duermes, no has podido velar una hora, velad y orad, para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez fue y oró, diciendo las mismas palabras. Al volver, otra vez los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño, y no sabían qué responderle. Vino la tercera vez y les dijo, dormid ya y descansad, basta, la hora ha venido, he aquí, el Hijo del Hombre es entregado en manos de los pecadores, levantaos, vamos, he aquí se acerca el que me entrega. Esta lectura bíblica, que proviene de Marcos 14, del 32 al 42, es la base para un sermón adecuado para el Jueves Santo, que se llama Getsemaní. Les habla Pablo Jiménez, exhortándole a que prediquemos. Le doy la bienvenida a este podcast dedicado a la predicación, el liderazgo y la teología pastoral. Esperamos que el tema que tenemos para el día de hoy sea de gran edificación a su vida. El jueves es el comienzo del fin. Al salir del aposento alto ya dispuesto, donde tomaban la cena, Jesús y sus discípulos se enfrentaban a la escena final que comienza y que les llevaba al sufrimiento de la cruz. Difícilmente hubieran podido encontrar un sitio más adecuado. Getsemaní, que significaba molino de aceite, era un pequeño jardín de olivos donde Jesús acostumbraba a meditar y que hoy se convierte en el lugar de encuentro con la voluntad de Dios. Al llegar al jardín, el Señor divide a sus discípulos en dos grupos. Por un lado están Pedro, Juan y Jacobo, quienes siempre le acompañaban en los momentos más difíciles y les insta a orar. Por otro, están el resto de los discípulos. En esos momentos Jesús hace una revelación que nos parece extraña. Jesús está angustiado y tiene miedo. El Señor se enfrenta en su carácter de Dios y ser humano a la realidad del futuro. Le espera una muerte terrible a manos de un grupo religioso dispuesto a romper la ley para prenderle y de un gobierno impersonal e injusto. Por otro lado, Jesús se enfrenta a las consecuencias de su mensaje. Ha predicado la vida y el mundo le depara la muerte. Esta revelación de la angustia de Jesús debe parecernos extraña. Por lo regular, la historia celebra a aquellas personas que enfrentan la muerte de forma heroica o estoica, es decir, sin mostrar dolor o angustia. La historia recuerda a Sócrates por tomar la cicuta y morir plácidamente, sin mostrar sentimiento alguno. Pero ese no es el caso de Jesús. Tampoco tenemos en Jesús al místico para quien el cuerpo no importa, porque lo importante es el espíritu. El Señor no es un gurú que vive en un mundo de ideas como si la creación fuera la cárcel del alma. Mucho menos encontramos en Jesús la actitud de algunos super espirituales que se han metido en la iglesia de Cristo y que ven que toda persona que sufre, llora o está triste es un creyente de segunda categoría, que si sufre es porque no es lo suficientemente espiritual. Jesús sufre porque es verdadero hombre, verdadero ser humano, porque su humanidad no es un juego. El Señor se enfrenta a una muerte cruel e injusta que le obliga a dejar atrás la compañía y el amor de sus amigos. Jesús sufre porque es hombre, porque es siervo de Dios y el ministerio que Dios da. No es uno que nos lleve a evitar el sufrimiento, sino uno que a veces nos hace atravesar el valle de la sombra y de la muerte. Este hecho de la humanidad de Cristo es sumamente importante para nosotros porque significa que no tenemos en él a un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras flaquezas, sino uno probado en todo igual que nosotros, excepto en el pecado, como dice Hebreos 4.15. Ahora bien, este siervo que sufre es uno que tiene una relación especial con su amo. Este siervo no es esclavo, sino que es hijo. Es uno que tiene una relación más profunda de la que ha tenido ningún otro ser con Dios. Jesús es el único personaje en la historia de Israel que llama a Dios Padre en forma personal. La palabra Abba es una expresión del lenguaje arameo que era utilizada solamente por los niños pequeños para dirigirse a su padre. En ese sentido, Jesús hace lo que sería una herejía frente a los fariseos de su época. Llama a Dios Papá, algo que no había hecho ningún otro personaje en la historia de Israel, donde Dios aparece como el padre de todo el pueblo. Es este hombre con una relación especial con Dios el que se enfrenta con la copa amarga. Copa que no era otra cosa, sino el destino que Dios le tenía deparado. Esto es importante. No es un destino preparado por los hombres, por las instituciones o poderes de la época. Nadie le quita la vida a Jesús, sino que Él la da voluntariamente. La muerte de Jesús no es una muerte forzada por el pecado, sino que es instrumento de Dios para la revelación de su justicia. Es importante el uso de la palabra copa y de la frase la hora señalada. Frases que los judíos utilizaban para hablar del tiempo futuro, en el cual el reino de Dios se haría una realidad para todo el pueblo. Con la palabra copa se hablaba del momento en que la salvación llegaría a todo el mundo, en la manifestación del momento de Dios. En este sentido, vemos claro el motivo de la obediencia del Hijo. Jesús obedecía a la exigencia de Dios, porque su muerte sería instrumento, camino, puente, por el cual llegaría la manifestación poderosa del reino de Dios para toda la humanidad. Su muerte, el tomar la copa, marcaría la hora señalada por la cual Dios llegaría a la humanidad y todo creyente recibiría el espíritu de adopción que le capacitaría para decir Abba, Padre. En este momento, hemos llegado al punto de preguntarnos el significado que tenía la oración para los discípulos en esta noche. Sí, para Jesús, el jardín de oración es angustia y obediencia. Pero debemos preguntarnos qué significó el monte de la oración para aquellos que acompañaban al Señor en aquella noche crucial. Este es el momento de ver qué significa Getsemaní para los discípulos del Señor. Getsemaní es lugar de llamado, de vocación y de comisión. El monte es el lugar escogido por Dios para asignar a los discípulos una tarea especial. Getsemaní es llamado divino a velar en oración. Velar no sólo en el sentido de romper una noche, sino de estar despierto, vigilar, estar atento a la voluntad de Dios que Él nos revela. De este modo, el velar que les dice el Maestro a sus discípulos, trasciende el tiempo y se convierte en un mandato a seguir la voluntad de Dios de manera inquebrantable. Pero si bien por un lado Getsemaní es lugar de llamado y comisión, por otro, el monte es también lugar de flaqueza. Flaqueza que se expresa en el sueño, en la dejadez, en la ceguera ante la llegada de los acontecimientos que tanto temían. La debilidad de los discípulos consiste en no tener la sabiduría de Dios y el discernimiento para leer en el tiempo que el mal estaba a la mano, dispuesto a destruir al Maestro. La debilidad de la carne no consiste sólo en el cansancio físico, sino que nos habla principalmente de la condición humana, del pecador que se resiste a hacer la voluntad divina y busca siempre su propia comodidad. Es precisamente esa debilidad la que nos lleva al fracaso. Fracaso de no poder velar una hora. Fracaso de resistir el Espíritu de Dios, el cual siempre está dispuesto, y seguir la pereza en su lugar. Fracaso de dejar sólo al Maestro en la lucha. Fracaso de no poder resistir a los pecadores que se llevan a nuestro Señor. Fracaso de no poder resistir a los pecadores que se llevan a los pecadores. Fracaso que nos lleva a salir corriendo desnudos y aún a negar a nuestro Señor. Getsemaní. Getsemaní es el lugar donde todos abandonamos a Jesús. Donde todos, todos le fallamos. Y le dejamos absolutamente sólo, luchando contra el pecado por nosotros. Como iglesia, el Señor que se da por nosotros, nos llama a velar, a velar en oración, a velar en oración por un mundo que se pierde. Somos con quien único el Señor cuenta a su lado en esta lucha contra los elementos del mundo. Pudiera usar ángeles, legiones de ángeles, con sólo una palabra. En pero, Jesús nos ha escogido a nosotros, a usted y a mí, como mensajeros suyos. El Señor cuenta con nosotros. Sin embargo, hoy le hemos fallado, le hemos dejado solo. Ahora, ya podéis dormir y descansar. Basta ya. Llegó la hora. Mirad que el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los pecadores. El futuro de una iglesia local, de una denominación o de una institución religiosa sin fines de lucro depende en gran medida de la calidad de su liderazgo. Por eso, si usted desea alcanzar sus metas ministeriales, debe prepararse debidamente para obtener esos logros. Usted desea un programa de educación teológica que sea excelente en términos académicos, accesible en cuanto al lugar y horario de los cursos y módico en el aspecto financiero. Excelente. Accesible y módico. Así es el programa de ministerios hispanos del Seminario Teológico Gordon-Conwell. Excelente porque contamos con una facultad reconocida internacionalmente. Accesible porque ofrecemos cursos intensivos en inglés y en español en distintos puntos de los Estados Unidos, América Latina y el Caribe. Módico porque nuestros estudiantes reciben una generosa beca que facilita su acceso y permanencia en el programa. Por medio del programa de ministerios hispanos, usted puede obtener una maestría en artes en liderazgo cristiano. Y si no tiene un bachillerato o una licenciatura que le califique para la maestría, puede solicitar admisión a nuestro diploma en liderazgo cristiano. Si termina este programa de manera exitosa, podrá pasar directamente a nuestra maestría sin perder ninguno de los créditos obtenidos. Para más información sobre este programa, escriba hoy mismo a ministerioshispanos arroba gordonconwell.com ministerioshispanos arroba gordonconwell.com o llame al 978-646-4302 978-646-4302 Espero que esta meditación sobre Marcos 14 haya sido de edificación a su vida y sobre todo que sea de alguna utilidad en su ministerio. Y recuerde que si desea más recursos para predicar, no solamente en la Semana Santa, sino en cualquier otro momento de la vida de la Iglesia, podrá encontrar siempre algo de utilidad en nuestra página de Internet www.drpablojiménez.com Les habla una vez más Pablo Jiménez. Deseo darle las gracias por escuchar este podcast. Si desea escuchar o ver algunas grabaciones adicionales, estas son las opciones. Suscríbase a Prediquemos por medio de iTunes o de su aplicación favorita para descargar audio desde el Internet. Si ha disfrutado de este programa, les ruego que deje una valorización positiva del mismo, ya que eso ayudará a que otras personas puedan encontrar nuestro podcast. Visite nuestra página en el Internet drpablojiménez.com Allí encontrarás centenares de documentos en texto, audio y video relacionados a la predicación, la teología pastoral y el liderazgo cristiano. El acceso a todos estos documentos es completamente gratuito. En YouTube, acceda a mi canal que también se llama Dr. Pablo Jiménez. Allí hay más de 800 videos de sermones, conferencias y además algo de música cristiana. En las redes sociales me consigue utilizando el mismo nombre, Dr. Pablo Jiménez. En particular, puede encontrarme en Twitter, Facebook, LinkedIn, Tumblr y también en Instagram, entre otras redes. Y si desea comprar algunos de mis libros tales como Principios de Predicación o Predicación en el siglo XXI tiene dos opciones. La primera es ir a la sección de libros en mi página Dr. Pablo Jiménez.com La otra es ir directamente a Amazon.com y colocar mi nombre Pablo Jiménez en el buscador. Ha sido mi placer tenerle en este podcast. Que Dios le bendiga mucho y que Dios le bendiga siempre. ¡Gracias!